Mis amores, esto está, qué pica este frío, ustedes van a ver, esto parece que es Narnia. Vamos a ver, mitad de febrero, y esto está blanquito, pero en verdad es normal en la fecha, lo que no es normal es que en el mes de enero estuvo casi sin nieve. Amanecimos perfectos, qué les parece. Muy bien, cuando empezamos a desayunar, y de un momento a otro, la cosa se puso fea, y como en unos 15 minutos, ya han caído, quién sabe, como cuánto, no sé. Y no tiene pinta de que esto se pare. Así se ve desde mi balcón. Aquí yo hablando con el señor, con el señor Michael, él dice, los polos opuestos se atraen, estamos hablando de música, porque yo estaba oyendo ahora, lo que él preparaba el desayuno, estaba oyendo yo música. Y música de mi tiempo, y él estaba oyendo música de su tiempo. Y aunque nosotros somos de la misma generación, tenemos gusto completamente diferente en ABB. Y yo estaba hablándole a él de Mijares, que me encanta, Manuel Mijares. Estaba hablándole a él de Miriam Hernández, y en fin, ¿no? Un sinfín de artistas de los noventas, que eran mis... Y entonces yo le dije a él, y me dijo a mí, yo no sé de qué tú me estás hablando. Entonces yo le estaba hablando de Diego Torres, la canción Penélope. Y yo se la puse. Yo le dije, la versión original es de John Manuel Serrat, pero él la hizo tan, tan bien, que la versión de él se oye mucho mejor y más melodiosa que la original. Y él se quedaba así mirándome, como que dice, ¿de quién ella me está hablando? Entonces, sonó en la radio ahora una canción de Eminem, y él me dijo a mí que, dime, dime, ¿sabes tú quién es ese? Digo yo, ese es un... bueno, él canta rap. Y aquí también hay un cantante que canta rap, y yo le dije que se llama Sido, que es muy parecido a mi esposo, por cierto. Le dije, ah, ese es Sido. Me dijo, no, muchachos, eso es Eminem. Digo yo, ay, escúzame, que yo no sé de eso. No, baby. Y a ver, ¿qué hay que hacer en la música? ¿Qué hay que hacer en la música? ¿Qué hay que hacer en la música? Entonces me dijo a mí, yo le dije, mi amor, pero es increíble que tú y yo estamos tan, tan... Miren, Ale. Él me estaba yendo como que, ¿y qué es lo que ella está hablando? Le dije a mi marido, es increíble que tú y yo estamos tan y tan diferentes. Y a la vez tan... tan cercanos y tan parecidos. Entonces él dice que los polos va a traer... Entonces él dice que los polos va a traer... Entonces él dice que los polos opuestos se atraen, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en la música? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en la música? Entonces te vayas a tango. Ay, yo espero que no me termine el golpe en el video por esa música. Me voy a tener que poner otra música arriba. Entonces te problema de YouTube, mi amor, que tú pones en cualquier cosita. Y te lo bloquea. No, pero siéntate. Oh, sí. Ok. Por lo mejor. Es un pop. No, es genial. Me dice que él también le gusta Enigma. Dice él, yo nada más no llamaba Rock. Eh, no. Un Heavy Metal. Él también llamaba Enigma. No, no. Tiandre Elite. Vas a hacer un exasque, y André. En Cijama. Pop también. Pero cosas latinas, imagínense, evidentemente no. Ay, llegaron mis luces nuevas. Ay. Ay. Qué chulería. Vine acá, Alex, esperando. Dije que yo hablo en la caja. No, Alex, es un caso. ¿Tú crees que tú tienes alguna foto, lindo? No, pero ese es el niño cámara. Feliz, llegaron mis luces. Y también llegó aquí maquillaje. Hoy es el día. Y me llegó mi control remoto nuevo, y el micrófono nuevo. Ay, qué chulísimo. Vamos a abrir todo esto. No, Alex, vamos a abrir todo esto. Vamos a abrir todo esto. A ver, Lino. No, porque él es un actor. Dime, Alex, que es lo tuyo. Dime de ti. Cosa linda. Uy. Ay, 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 no Security. Ay, ay. Ay. Ayy Tutti, voy a hacer tu trabajo Voy a hacer trabajo, mira Por el trabajo Ayy 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 ¡Tadopo, Padre! ¡Te creo que te vayas! Ya, ya... ¡Shh! ¡AAAAAAA! ¡Sincerle que te quería ir! ¡Kubman hasta tu! Y las de Liselva discute. Las vamos a tejer... ¡Ohhhhhh! ¡Kubman! Para montar las luzes... ¡Poneme a coger! ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué? ¡Au, foto! ¡Au, foto! ¡Ay, la línea mala! ¿Qué es? ¿Tiene que para guardarla? Este es... ¡Ay, rosac! ¡Ay, rosac, papá! ¡Chao, mala! ¡Ay, rosac! ¡Ay! Toco, a la línea mala! ¡Ay, rosac! ¡Ay, rosac! ¡No, mami! ¡Ay, rosac! ¡Ay, rosac! ¡Ay! ¡Ay, rosac! ¡Ay, rosac! ¡Ay, rosac! ¿Se van a comer? ¿No saben si están bien? ¿Están los que nos hemos quedado? ¡No hay una vez que están en un parque de agua! ¡No nadie se puede今 hacer! ¡No! ¡No! ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Amores, así es como ha quedado Amores, así es como ha quedado